No está bien que se peleen, son compañeros. Por desgracia, profesor, porque para nada somos iguales que este greñudo. Angélica, no te expreses así de Giovanni solamente por su apariencia, que te limita a no darte cuenta que es un gran muchacho. Ayudó a Janice a mejorar su aprovechamiento. Porque seguramente lo ha de haber hecho a cambio de sus liguitas para cabello. Giovanni, Giovanni, tranquilo, Giovanni, tranquilo, por favor. Patricio, los prejuicios no son buenos. Giovanni no hace nada malo, solo tiene gustos diferentes. Que tal vez para ti o para ustedes puedan parecer excéntricos, pero solo el gusto de su compañero no lo hace diferente ni objeto de burla de los demás. Igualito que los gustos excéntricos de los papás de Janice, que le pusieron ese nombre tan chistoso. No seas tan superficial, Angélica. Mejor deberían tomar el ejemplo de Giovanni y Janice, que a pesar de tener gustos distintos y que pareciera que no tienen nada que ver el uno con el otro, se acercaron porque los dos son jóvenes y juntos han conseguido mejores cosas que separados agrediéndose. Así que yo espero que situaciones como las del descanso o de las burlas no se vuelvan a presentar. Hasta mañana. Muchachos, esperen un momento. Profesor Danilo, muchas gracias por lo que dijo en clase. Aunque seguro les entró por un oído y les salió por el otro. No importa, Janice. Queremos fomentar la buena convivencia entre los jóvenes para su propio bien. Pero bueno, antes que se vayan, me gustaría entregarle este folleto a Giovanni. ¿Un folleto de la Escuela de Artes de Nueva York? Sí. Desde que me dijiste que te gustaría tocar en una banda, pensé que sería una buena opción para tu preparación. Qué buen detalle, profe, pero yo quiero tocar en los bares de Seattle. Primero, deberías estudiar composición en Nueva York y luego, si quieres, te lanzas a la aventura de hacer un grupo y tocar en los bares de Seattle. Es una gran idea, profe. Se me ocurre que Giovanni y yo podemos irnos juntos a estudiar a la universidad. Yo quiero estudiar letras inglesas. Es lo mío. Soy súper fan de Virginia Woolf. Y también podría entrar a estudiar a la Escuela de Artes de Nueva York. Pues si es así, por estar contigo yo me lanzo a Nueva York y a donde sea. One, one, one. Alumnos, con cuidado, ¿eh? Más respeto, por favor. ¿Ok? Ya, dinos. ¿Qué es lo que te pasa, Giovanni? ¿De qué hablan, papá? No me pasa nada. No nos mientas, hijo. Estás comiendo. Miraste a tu papá cuando le hablaste. Tú no eres así. Está bien. Se los voy a decir porque ahora sí estoy seguro de lo que me pasa. estoy enamorado. Pasa. Pues vaya que el amor te ha cambiado, hijo. Bueno, no es que me haya cambiado, es solo que ahora me siento el ser más feliz del mundo. Yanis es increíble. ¿Yanis? ¿Así se llama tu novia? ¿Yanis como Yanis Joplin? Sí. Sus padres tuvieron esa puntada. Es que el papá es un gran admirador de Yanis Joplin. Sí. Son muy, muy buena onda los señores. ¿Así que ya conoces a sus papás? Sí. Su papá, Saúl, tiene una guitarra que es como para alucinar y su mamá, Briseida, es muy chida, así como que muy relajada. ¿Briseida? ¿Briseida qué? Briseida Centeno. Sí, a mí también me pareció extraño porque... Dime que no has tenido relaciones con esa muchacha. Mamá, no te... Eso no te importa. No, sí. Sí me importa. Así que contesta. ¿Has tenido relaciones sexuales con esa joven? No te voy a contestar. Hijo, es muy grave lo que está ocurriendo. Tú no puedes amar a esa joven. No puedes amar a la hija de Briseida Centeno. Porque ella y tú son medios hermanos. Mamá, ahora sí te volviste loca, ¿eh? No, hijo, no. Tu papá y la mamá de Yanis fueron amantes hace años. Fueron amantes. Ya dile, Anselmo. Dile la verdad, Giovanni. Dile que me engañaste. Es cierto, papá. Es cierto que tuviste que ver con Briseida Centeno. Es cierto. Fui amante de esa señora antes de que tú nacieras. Cuando terminamos, Briseida me dijo que creía que estaba esperando un hijo mío. pero ya no supe más. No puede ser. Lo estás inventando para fregarme porque les pudre mi forma de ser. No, Giovanni. Acepto que no comprendo tus gustos y en la medida que me es posible y la poca capacidad que tengo trato de entender tu forma de ser. Pero esta vez te estamos diciendo la verdad. Y tu mamá tiene razón. Es muy probable que esa joven pueda ser mi hija. Y por lo tanto, tu media hermana. Así es que tienes que dejar de dar. No lo puedo creer. Dicen que no entienden mi forma de ser como si ustedes fueran un dechado de virtudes. Qué doble moral tienen callándose lo que hicieron. ¿Qué querías? ¿Que anduviera por todos lados diciendo que mi marido me pone el cuerno? ¿Que tienes un padre que es un traidor? ¿Un infiel? No, pero bien que decidiste quedarte callada y hacer como si nada hubiera pasado. Mientras se atrevían a mirarme como si yo fuera un bicho raro. ¡Ya basta! Nosotros no somos los del problema, sino tu relación con esa muchacha. Y está de más que te lo diga, pero vas a terminar con ella inmediatamente. Vas a terminar esa relación con tu media hermana. Giovanni, ¿qué haces aquí? Janis no está. Lo sé, señora. Es justamente lo que quería que Janis no estuviera para poder hablar con usted. A solas. Pasa. ¿Conoce usted a Anselmo Montezuma? Sí. Él es mi papá. ¿Es verdad que fue usted amante de mi papá? Sí, es verdad. Los dos sabíamos que éramos casados, pero no pudimos evitar relacionarnos. ¿Quién te lo dijo? Mi mamá. Ella está enterada de todo. Ay, por favor, Giovanni, no vayas a decir nada. Saúl nunca supo que le fue infiel. Te suplico que no le digas nada. Se acabaría mi matrimonio, mi familia. No se preocupe, señora. No voy a decirle nada a su esposo con la condición de que me diga si Janis es mi hermana. No lo sé, Giovanni. No lo supe nunca. No sé si Janis es hija de Saúl o si es hija de tu papá. Nunca quise realizar una prueba para asegurarme. No quería arriesgar de ninguna manera mi matrimonio. Sí pude evitar que se supiera lo de mi aventura con Anselmo, pero preferí vivir con la duda de quién es el papá de Janis. Ay, no sé si ella pueda ser tu hermana. Por aquí donde comencé a sentirme como el ser más feliz del mundo. Por aquí nos dimos nuestro primer beso. Virgen de Guadalupe. No quiero perder el amor que siento por primera vez en mi vida. Es lo único bueno y auténtico que he tenido en esta sociedad tan falsa en la que vivimos. No quiero perderla. No quiero perder ese amor que Janis pueda ser mi media hermana. Sin el amor me voy a sentir como el ser más infeliz del mundo. ¿De qué quieres hablarme? ¿Me vas a decir por qué has estado tan serio, tan distante conmigo? Porque lo mejor es que tú y yo nos sigamos juntos. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Tú y yo no tenemos nada que ver. Giovanni, no. Tú y yo estábamos logrando congeniar. Hasta ahí íbamos a estudiar juntos en Nueva York. Estábamos descubriendo que sí tenemos que ver, aunque nuestras apariencias hijas, hija, hablan lo contrario. Es mucho más que eso. Y más vale es que te convences. Pues no. No logro convencerme. No entiendo por qué. Será tu bronca pero tú y yo terminamos. Hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ya pueden estar contentos. Hijo, no te permito que le hagas... Sí, 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 alégrese. Porque ya terminé con Yanis, aunque ahora yo sea el ser más infeliz del mundo. Por favor, hija, baja a cenar. No has querido comer nada desde que volviste del colegio. No quiero comer. No vayas a subir nada, mamá. ¿Qué tiene Yanis? No sé. Llegó deprimida de clases y no ha salido de la cama y no ha salido de la cama y no quiere decirme por qué luce tan desganada. ¿Estará enferma? Esperemos que no. Pero si no quiere comer, se le van a bajar las defensas y seguro sabe enfermar. el doctor recomendó que tienes que dormir y comer para que te suban las defensas, hijita. No quiero nada, mamá, de verdad. Toma. ¿Qué pasó, Yanis? ¿Tienes algún problema con Giovanni? No la hemos visto por aquí desde que estás enferma. Ni se va a aparecer, papá. Terminó conmigo y ni siquiera me dijo por qué. Solo me dijo que entre nosotros nada podía hacer. No puedes descuidarte así por una herida de amor. Es que las heridas de amor son fatales. Me lo juro, siento que me muero, papá. Que me muero. Giovanni sigue encerrado en su recámara. Sí, Anselmo. Nada más sale para ir al colegio. A su edad, todo nos parece un gran drama. Como cuando dice que se siente el ser más infeliz de este mundo. Pero se le va a pasar. Peor hubiera sido que lo hubiéramos dejado seguir con esa relación y pasar algo monstruoso, ¿no? Yo abro. Buenas tardes, Tania. Esto es el colmo. Quédese caro que el amante se atreva a pisar una casa decente. Por favor. Es por mi hija. Déjala que pase. De ninguna manera. No me voy a rebajar porque yo aquí soy la señora de esta casa. Lo que pasó entre nosotros es lo que causó esta situación y no me voy a ir de aquí hasta no remediarla. Así es que llama a tu hijo porque ahora mismo vamos a aclarar el pasado. Anda, llámalo. espero que lo que quiere decirme sea importante porque lo que menos se me antoja es hablar con hipócritas. Me entiendo tu coraje, Giovanni, pero estoy aquí por mi hija. ¿Qué le ocurre? Está muy deprimida por lo que ocurrió entre ustedes dos. No ha querido comer en dos días, no se levanta de la cama, está demacrada. El doctor dice que sus defensas están muy bajas. Te pido por favor que regreses, que hables con ella. Somos hermanos. Tal vez no. No voy a justificarme ahora porque lo importante es salvar a mi hija, curarla de su enfermedad de amor. Este algodón tiene la saliva de Yanis. Con él podremos hacer una prueba de ADN. Saldremos de dudas de una vez y para siempre si Anselmo es el papá de los dos. Usted no quería hacer esa prueba porque va a ser inevitable que su marido se entere. Nada importa más que la felicidad de mi hija. La de ustedes dos. Señora Centeno, el laboratorio acaba de enviar los resultados de la prueba de ADN que mandó realizar. Véalos usted misma. Janis. ¡Jovany! ¿Qué? Janis. ¿Jovany? ¿Qué? Porque estoy aquí a tu lado y para siempre. Pero es que tú me dijiste que entre tú y yo nada que ver. Hubo circunstancias que luego te explicaré, pero que me obligaron a terminar contigo. Pero ya no hay nada, nada que evite que esté aquí a tu lado. Giovanni le llevó comida a Yanis. No cabe duda que el amor mejore el ánimo y sube las defensas de cualquier persona. ¿Qué te pasa, Briseida? Tu hija parece que está mejorando, pero tú no luces muy contenta. Es que, es que, Saúl, debemos hablar. Tengo que confesarte algo. ¿Qué ocurre? Solicité una prueba de ADN para Yanis y Giovanni. ¿Y por qué tenías que hacerles una prueba? ¿Qué pasa? Los resultados dicen que no hay lazo con sanguíne entre ellos. Así es, amor. Tenía que acabar con la duda de que si ellos dos eran medios hermanos. ¿Y por qué dudabas de la paternidad de Yanis? Perdóname, Yanis. Perdóname por causarte este dolor, estas molestias. No hay necesidad de que me pidas perdón. Me lo estás demostrando con tu presencia aquí. Pero aún así, yo no debí lastimarte de esa manera. Yo te amo. Estoy para cuidarte, para hacerte feliz. Perdóname, por favor. Claro que te perdono. ¿Cómo no hacerlo si te amo tanto? Yo te amo a ti, Yanis. Aquí nos dimos nuestro primer beso. Sí. Aquí fue el inicio de nuestra relación. Aquí vivimos el primer día de nuestra felicidad. Porque soy muy feliz a tu lado, Giovanni. No importa cómo te veas tú ni cómo me vea yo. Lo que importa es cómo nos sentimos los dos. Sí, Yanis. Porque por el amor que siento por ti, yo ya no me siento como el ser más infeliz del mundo. Y yo ya no me siento como el ser más infeliz del mundo. Y yo ya no me siento como el ser más infeliz del mundo. Pero las personas prejuiciosas son las que más miedo nos dan. Porque nos juzgan superficialmente. Por nuestra manera de vernos. Por nuestros gustos. Por nuestro nombre que les parece chistoso. Y ningún prejuicio vale la pena. Porque solo nos limitan para ser felices. Lo único que vale la pena es el amor que todo lo salva. Porque el amor le da vida a la existencia. Porque el amor le da alivio a un corazón enfermo. Porque con el amor ninguno de nosotros será el ser más infeliz del mundo. El amor le da vida a la existencia. 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 CC por Antarctica Films Argentina